En este año nos contamos en el 2014, el año de las bendiciones, lo dice Marco Polo. Nos contamos a JP el récord, y ahí te sepa, vea que fluya el reading. 2010 yo me acuerdo que empecé donde Kirkao, me acuerdo bien que pa' esos tiempos no estaba sonado. El negocio musical lo tenían controlado, pero viva la cabrón, es que ahora andamos a ti. 2011 fue que me publicó causando sensación, era el banco de forma estudio y salí en la televisión. Psycho me llamó pa' Turbo, el carnaval fue una misión, pero funda mi crew, esa era mi misión. Y esto es Unruly Block, esto es Unruly Block, esto es Unruly Block. Se habla mi pa' hotel y tú sabes que es... Y esto es Unruly Block, esto es Unruly Block, esto es Unruly Block. Ahora estamos controlando el show, no digas que no, y por escuchar mami te mando yo la bendición. Que la vida solo es cuestión de preparación, y verás como la gente te da la aceptación. Y esto es Unruly Block, esto es Unruly Block, esto es Unruly Block. Metarnos tú y pombo, clap war. Yo lo encargo. Y esto es Unruly Block, esto es Unruly Block, esto es Unruly Block. Robertito sabe todo. Soy el capitán, Unruly, distorsionó el sistema, sangre de colores raro es lo que corre por mis venas. Aquí en mi perímetro el mañanero se quema, enfocado en mi visión, encasulao, sudando temas. No ha ni empezado la plena y diseñada buena, mi estilo es diferente porque igual a nadie suena. No quiero más la vibra porque daña mi enfoque. Apuesto y tú no sabes cuál es la señal del bloque. Unruly. Y esto es Unruly Block, esto es Unruly Block, esto es Unruly Block. Unruly Block, esto es Unruly Block, esto es Unruly Block, esto es Unruly Block, yeah. Me gusta el autotune, esta canción es tuya. Yo sé que nadie se atreva a tirarme puya. Ajá, estoy tranquilo, ángulo, que alguien no coja estrés, que aquí llego tu matón. Y tómate una éxtasis, y mientras yo me fumo un bate de Wii, y mira lo chocado que yo estoy, que ya no recuerdo qué 10 oí. ¿Por qué? Y esto es Unruly Block, esto es Unruly Block, esto es Unruly Block, esto es Unruly Block. Yo nacimos rípe a todos los manes que en el 2013 se dieron el apoyo. La sexta crew. Yo Black Community Crew, Cash Money, Son Crew, yeah. Todos los DJs de todas las emisoras, tú sabes cuál es la hora. Yo One One DJ Daven, yo DJ a la más, nacimos rípe, tú sabes que es lo que es. Yo Doctor Reading Rage, y en mi no DJ Fantasma. Blessed of the Johnny Clark Alvin Bigot